Faltan 20 días para el cierre de listas del 24 de junio. Todavía no está convocada la fecha de elecciones de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Y yo lo veo ahí al kirchnerismo especulando. A ver. Especulando y analizando metro a metro para ver cómo ponen a la provincia de Buenos Aires en el refugio del kirchnerismo. Ya lo hicieron con la matanza. Mirá cómo la dejaron en la matanza. Todo funcionó, fueron para la matanza. Ahora van a usar a la provincia de Buenos Aires como refugio. Hay que cambiar eso. Hay que llevar a la provincia a lo que es. La provincia imponente, la provincia que puede desarrollar. Porque uno cuando mira la provincia, mira el conurbano, que tiene sus problemas. Pero también tiene la mayor concentración de pymes de la República Argentina. Entonces digo, son los dos costados.